Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Ciudadela para hacer una entrevista a un fanático del fútbol nacido aquí en Colombia. Se los presento. ¿Tu nombre? Gregorio Fonseca. ¿De dónde eres tú, Gregorio? De Campo de la Cruz. ¿Atlántico? Atlántico. ¿Tú eres cinche de qué equipo? De Argentina. ¿Tú qué piensas del Mundial de Qatar? Igual. Decidió que se lo llevaría a Messi por tanto esfuerzo que ha hecho. ¿Para ti Argentina tiene mérito para ser campeón? Sí, tiene. ¿Tú sabes que estamos en territorio árabe? Que hayan hecho el Mundial en territorio árabe en Qatar, ¿qué significa para ti? Bueno, significa bien bacano. ¿Crees que es una oportunidad para Messi? Una oportunidad para Messi. Lo veo que está jugando bien y se merece el Mundial. ¿Tú crees que Messi ha ganado muchas y le falta suerte para ser campeón? Sí, suerte para ser campeón en la Copa Mundo. ¿Qué le dices tú a las personas que critican a Messi, que lo comparan que no es como Pelé, que no es como Matadona, ni como Batistuta? Porque deberían de apoyarlo porque es un jugador humilde y merece esa Copa para que sea un jugador completo. Un jugador completo que cabe jugar el fútbol. Y él ha luchado de todo. Creo que ha luchado. Ha luchado para merecerse esa Copa. Indudablemente, los fanáticos del fútbol, yo también comparto contigo, yo aspiro a que Argentina sea campeón del Mundial de Qatar este año 2022, no solo por Argentina, sino por Messi, porque como tú lo has dicho bien, Messi es un señor que ha luchado mucho y ya está en una edad, merece ser campeón. Merece ser campeón Messi. Apoyen a Argentina. ¿Tú crees que vamos a ser campeón con Argentina? Con Argentina vamos a ser campeón. ¿Quién será el subcampeón? Su campeón, Francia. Francia o Inglaterra, no. No, Argentina, Francia. Francia, esa va a ser la final. Esa va a ser la final. ¿Para cuántos puntos del 1 al 10 le das tú a Messi? Yo le doy un 9. Un 9. Yo creo que sí. Yo creo que sí es un jugador completo, un jugador que tiene mucha categoría, muy humilde, un gran señor. Mira, hay una polémica que se armó con Canelo Álvarez, el goceador de México, que es un buen goceador. Él dice que Messi pateó la bandera. ¿Tú crees que la pateó? ¿Fue intencional? No, porque Messi no es un jugador agresivo y él no es bruto tampoco. Pero Canelo es un buen goceador, creo que se equivocó, pero es un gran personaje. Un gran goceador, lo admiro mucho. ¿Tú piensas que Canelo y Messi deberían tener un diálogo, abrazarse amigablemente, porque ambos son buenos. Claro, porque son buenos los dos, son unas figuras. Dos figuras, muy importantes. El Canelo Álvarez es un gran goceador, pero Messi es un mundialista. Un mundialista. Un mundialista, un gran jugador de fútbol. Se merece que... El respeto de todos nosotros. El respeto de todos nosotros. Y ganarse la Copa Mundo en el Mundial de Qatar. Claro. Y Argentina va a ser campeón. Argentina va a ser campeón. Para ser campeón. Muy bien ya. Todo bien. ¿Qué le decía Santa Marta? Y a este hermoso parque donde estamos haciendo ejercicio. Que apoyemos a Argentina. Que somos... No está Colombia, pero está Argentina. Somos suramericanos. Somos suramericanos. Vamos con Argentina. Vamos con Argentina. El Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar con Argentina. Con Argentina. Va para esa, güey. Va para esa. Bueno, mi gente, desde aquí de la ciudad de Santa Marta, Jesús María Enrique, mi llave va para esa. Va para esa. Ok. No está ahí. Sí. Gracias.